Vamos a ver la irracionalidad del logaritmo para ciertos casos, más específicamente, sea A y B naturales positivos, el 0 lo sacamos, tal que no va a existir M, N, también naturales positivos, tal que cumplan que A a la M se iguale a B a la N. Esto va a ser muy importante pedirlo, ya vamos a ver por qué. Si pedimos esto, entonces log base B A va a ser irracional. Y como siempre, empezamos con la suposición de que el logaritmo B A se escribe como una fracción, P sobre Q. Como siempre, vamos a pedir que esta fracción ya esté simplificada, o lo que es lo mismo que P y Q sean coprimos, así que no hay nada que simplificar en esta fracción. Ahora, si el logaritmo base B A es igual a P sobre Q, esto es exactamente lo mismo que decir que B elevado a la P sobre Q sea igual a A. Esta es la definición del logaritmo. Esto es a lo que tenemos que elevar B para que nos dé A. Más específicamente, esto es raíz Q de B a la P. Estamos convirtiendo esto en esto, es exactamente lo mismo. Y ahora lo que hacemos es pasar el Q para el otro lado, obteniendo B a la P, A a la Q, esta igualdad. Pero nosotros dijimos que nunca pueden existir M e N positivos tal que A a la M es igual a B a la N. Esto es un absurdo, porque como esto se escribía así, P sobre Q, entonces tenemos que se cumple esta igualdad, que es la misma que no podía pasar. Ahora, porque además, no lo hemos dicho, pero P y Q tienen que ser positivos para que el logaritmo se mantenga positivo. Y recordemos A y B son positivos, por lo tanto, acá estamos exactamente igual. Ahora, para ver qué está sucediendo realmente, pongamos números en los cuales sabemos que esto no es irracional. Por ejemplo, si tenemos un logaritmo base 10 de 100, nosotros sabemos que justamente 10 elevado a la 2 nos da 100. Pero, ¿qué pasa con A y B? ¿Qué pasa con 10 a la M y 100 a la N? Bueno, justamente 10 al cuadrado es igual a 100 a la 1. Bueno, estos son los tipos de relaciones que son las que hacen que el logaritmo termine dando racional. Por eso era importante pedir esto. La demostración misma nos está diciendo, justamente yendo para este lado, que el logaritmo se va a escribir como racional. Por eso es que es muy importante.